Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición podré saludarte hoy 27 de noviembre. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el emocional para esta mañana, que lleva por título, Buenas nuevas para los cansados. La cita bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Su joven esposa acababa de dar a luz su cuarto hijo, y Milton estaba a su lado cuando notó que algo andaba mal. ¿Por qué ella no reaccionaba? Alarmado, llamó a la enfermera. Todavía está bajo el efecto de la anestesia, dijo ella. Pero los minutos pasaron y todavía no había respuesta. Entonces Milton pidió a la enfermera que llamara al doctor. El examen médico reveló que su esposa había sufrido una ruptura del útero y estaba sangrando profusamente. Milton nunca antes había orado, pero ese día oró y esperó. Por favor, Dios salva a mi esposa, dijo, es demasiado joven para morir. Luego vendría la devastadora noticia. El equipo médico hizo todo lo posible, pero sin éxito. Milton corrió hacia la habitación donde yacía su amada, y recostando su cabeza sobre su cuerpo, lloró. Luego arremetió contra Dios. Oré, pidiéndote que la sanaras y nada hiciste. No quiero saber nada de ti. El día previo al servicio fúnebre, Milton se encontraba cerca del ataúd cuando alguien tocó su hombro. Era un amigo, Alan. Después de expresarle sus condolencias, Alan le entregó una tarjeta con su teléfono y le dijo que podía llamarlo a cualquier hora. Todavía estaba bajo el impacto emocional de la pérdida, cuando día después Milton supo que había perdido su trabajo. Desesperado, decidió quitarse la vida. Salió a la carretera dispuesto a lanzarse delante de un carro, cuando le pareció escuchar una voz que le decía, ¿Por qué no llamas a Alan? Y así hizo. El encuentro se produjo en la casa de Milton. Entonces Alan le leyó nuestro texto de hoy. Dice el relato que ese día Alan le habló a Milton, no solamente del descanso que solo Jesús puede dar, sino también de la salvación que únicamente Él puede brindar. Y mientras Milton escuchaba, a su mente vinieron dos preguntas. ¿Es este el mismo Dios a quienes hace apenas unos días yo estaba maldiciendo? ¿Cómo es que nadie me había hablado de estas cosas? Entonces recordó que su esposa le había hablado de ese maravilloso Dios. En ese momento pude entender, escribiría más tarde, lo que ella trató de decirme. Luego, me arrodillé, reconocí mi pecado y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Ese día le entregué mi carga y Él me dio su descanso. Vaya intercambio. Le entregamos a Jesús nuestras cargas y Él nos da su descanso. La pregunta es, ¿iremos a Él ahora con nuestras cargas o lo dejaremos esperando? Que tu oración esta mañana sea. Querido Jesús, en este momento acepto tu oferta. Recibe mi carga de preocupaciones. Dame a cambio tu dulce paz. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones. Y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos. Nuestro maravilloso Dios. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!